Bueno, después del regaño que nos dio presidenta, no, por el tema anterior, que bueno, ahora tengo que vindicarme con usted, la unidad va muy bien y quiero felicitarla y por supuesto al equipo aquí de las dos chicas y el chico, que están trabajando muy bien, me parece que lo que están presentando es muy importante y hay que aplaudirlos y yo quiero solamente hacer énfasis de todas las estrategias que ustedes tienen planteadas, que todas están muy bien diseñadas, es un documento que ustedes nos presentan sin desperdicio y hay que felicitarles. Me parece que quiero destacar solamente una, rápidamente, la que tiene que ver con el Senado de la República. Yo sé que es una preocupación de la senadora Diva Adamira Gastelum, que lo ha estado expresando de diversas formas, de diferentes maneras, su queja respecto de la discriminación que trabajadoras en el Senado sufren por distinta condición. Entonces, a mí me preocupa mucho que también compartiendo la misma preocupación de la senadora, y seguramente todos ustedes estarán de acuerdo, en que todavía siga prevaleciendo en el Senado, como en muchas instituciones, el hostigamiento y el acoso, que no es lo mismo, me refiero al hostigamiento sexual y al acoso sexual, además del acoso laboral, que tampoco es lo mismo. Es decir, encontramos una serie de situaciones complicadas y cada vez las mujeres, porque sobre todo son las mujeres las que se ven afectadas prácticamente en más del 90 por ciento, ya se animan y lo dicen, se quejan y nos buscan. Yo creo que toda la estrategia, ya cuando esté implementada y la veamos en todos los pasillos del Senado de la República, nos va a presentar como una cámara que es congruente con su trabajo legislativo parlamentario del diseño y revisión de las leyes y la lucha contra toda forma de discriminación, empezando en nuestra casa. Eso lo quiero destacar y me parece que es muy relevante. Aquí hay tres puntos, en la otra tiene que ver, además de la presentación de las propuestas de actividades, también a realizar de la unidad de género y el manual de la unidad de género, que diríamos que son los tres temas conjuntos que tienen que ver con la unidad. Y francamente me adelanto, para ya no tomar la palabra, de que los veo muy bien. No nos regañe.